¿Ustedes en casita ya nos están siguiendo en Twitter? Señores, estamos como arroba-creativotvc Síganos, por favor Tú ya tienes Twitter Yo ya tengo Twitter ¿Por qué no ando en lo pasas? Jorge-holbox Ahí píguenle al Twitter Pero Holbox, ¿cómo se escribe? H-O-L-B-O-X X X X ¿Y qué crees? Yo le voy a llamar a nuestra amiga Y... ¡Pierre! ¡Voy por ellas! Berenice, en inglés ¡Pierre, en inglés! ¡Bienvenida! Bienvenida, muchas gracias por estar aquí Esta es tu casa, tu espacio creativo Enséñanos, ilústranos Ok, gracias Bueno, vamos a hacer... ¿Qué les parece? A ver, Patito, pon la fecha Una... Bueno, es un revisero ¿También puedo poner ahí cuadernos, verdad? Sí, cuadernos, revistas, papeles, dólares De los choninos sucios No ¿Sí? ¿Tú crees? No, pero sí es más de cuadernos Pero mira, todos los detalles que tiene Y lo podemos hacer nosotros Sí, claro, vamos a hacerlo Sí, lo vamos a hacer nosotros Con la técnica de copas ¿Qué es lo que aplicamos? La técnica de copas Es la aplicación de la servilleta alemana Ajá Sobre cualquier superficie Entonces... Bueno, vamos a empezar ¿Les parece? Pues empecemos Por favor ¡Empecemos! Bueno, vamos ¿Puedo poner este de este lado? Aquí está en blanco Ok Entonces lo que tenemos que hacer Voy a sacar nuestra servilleta ¿Es una servilleta? Que es una servilleta de papel Sí, claro No lo puedo yo creer No parece servilleta ningún ¿Dónde? Es una servilleta de papel Y la vamos a pegar Claro que son pegamentos especiales Ok Y unas este... Bueno, básicamente es el pegamento Para que te quede bien Ok Y un sellador Que es el que vamos a ocupar ¿Vale? Oye, pero esto también tiene técnica de copas ¿Va? Claro También podemos reciclar nuestras latas ¿Qué tal? Para Y eso también ¿Es con servilleta? Ay, me tengo un poco Sí, es servilleta ¿Y cómo es que no se notan las uniones De servilleta con servilleta? Ah, porque aquí Bueno, aquí sí cabe toda Y la podemos empatar La empatamos De hecho va a estar por aquí Aquí Órale Yo no lo hubiera notado Yo tampoco Pero no se nota Sí Entonces vamos a tomar Oye, esto es un gran trabajo, eh Miren Lo que necesitamos Primero es siempre dar base blanca ¿Quién me va a ayudar? Mejor Yo, yo Ok Vamos a tomar Vamos a darle la base blanca Con ese pincelito Con un pincelito ¿Y cuál es esta pintura? Es esta o esta La que tú quieras Es pintura acrílica De cualquier blanca le sirve Esa que consiguen en sus tiendas De pincitititas y cositas ¿Verdad? Ok Es blanca, acrílica Órale Sí, le huele Sí, es básicamente eso Entonces, bueno Lo que él nos ayuda a pintar Sin rebajarla Sin rebajarla Sí, sin rebajarla Ok Vamos a pintar Una o dos capas Dependiendo El color de la servilleta ¿Es para que no se nota el fondo o algo? Sí, para que el fondo agarre al mismo tono que tiene la servilleta Normalmente tenemos que... Este está muy grande 90, 60, 90 son las favoritas Vamos a tomarle la medida Yo ya traigo ahorita una adelantada Pero siempre vamos a tomar la medida Me va a matar con mi bebé Y si mide 13 Vamos a dejar 14 o 14 y medio Siempre es como un centímetro más Ok Para que no quede cortito Para que no quede cortito Bueno Entonces aquí vamos a dejarlo de 15 por 15 Ok Ajá Que es el cuadrito que nos falta Y si quieres, ayúdame tú Por atrás Por la parte de atrás de la servilleta Lo que vamos a hacer Es vamos a hacer un cuadro de 15 por 15 ¿Sí, verdad? ¿Aquí dónde están los puntitos? 15 por 15 ¿Centímetros, pulgadas, metros? Centímetros Centímetros ¿Pero y estos puntitos no afectan? No Ahorita van a ver cómo lo vamos a pegar Ok Entonces vamos a marcar 15 por 15 Y hacemos nuestro cuadro Mejor que el graffiti que me aventé en el metro Eres un malandro Sí, la técnica es... Es una técnica muy noble Porque nos ayuda a aplicarla en todas las superficies O sea, se puede aplicar en vidrio, en tela, en MDF ¿Qué es MDF? Esto Oh La madera comprimida Madera comprimida En madera natural La podemos aplicar también en las latas Empezado Empezado Ok La vamos a cortar Y en lo que seca, ya que está seca nuestra... Ya que está seca nuestra... Nuestra... NPDF ¿MDF? Esta ya la traigo adelantada Ok Además traigo este... La cara blanca Ajá Para que vean cómo la vamos a pegar También le pintaste por dentro morado Sí Claro Siempre se pinta primero Donde no va a llevar servilleta Vamos a hacer la pintura O sea, ya... Pues ya mi trabajo ya... Ya lo aviento Ya no sirve No, no Síguele con el... No, síguele Síguele Usted síguele primero Termina cómodo A ver Ok, ya que tenemos aquí nuestra... Cara blanca Ajá Así es como vamos a ir pegando todas las caras Ok Este ya queda aquí Y si se fijan Nos queda una pestaña Ajá Ajá Entonces lo que vamos a hacer... Pero tú aquí lo empataste Queda como si fuera parte del mismo... Sí, sí, ahorita van a ver cómo Vamos a usar nuestro... Nuestro pegamento Ajá Miren Vamos a usar una bolsita de plástico Cortamos la servilleta Y son dos capitas Van juntas Ajá Le vamos a quitar las capas Ok Todas Hasta que quede solo la que está... De pinturita Con la... Ajá Con el diseño Ok No Ay tú disculpa pero soy muy curiosa Si nosotros sí le... Le... Le tupimos A la manualidad ¿Verdad? Sí, claro Órale Ok Ajá Entonces nos queda Si quieres enséñala Nos tiene que quedar transparente Le quitamos estas capas Ajá Trae dos o tres Dependiendo este Ajá Ya que está así Vamos a aplicar ahora Con nuestro pegamento ¿Qué pegamento? ¿Es pegamento blanco? No Es un pegamento especial Se llama medium Medium para MDF Ajá Este nos sirve para MDF, jabón, vela y sobrepasta Ok Sobre todas esas superficies podemos pegar la servilleta Entonces vamos a aplicar el pegamento Mientras lo aplicamos ¿Por qué no nos vamos a un pequeño cortecito? Y regresamos Vamos al cortecito y regresamos Jajaja Sí ¿Verdad? É Vamos al cortecito y regresamos